¿Pechuga? Tomás, dale. Dale de comer. Muy bien. Este para patato. Muy bien. Y ahora para pechuga le vamos a dar este. Tomás, dale esta pechuga. Dale esta. Uy, cuidado. Ahí está. Muy bien. Y ahora le vamos a dar también un poco de esto verde que a ellos les encanta. ¿Querés? Tomás, dáselo vos. Dale de comer. Muy bien. Dáselo. Ahí está. Muy bien. Hola, pollico. Hola, soy Kawawa. Kawawa Doc. Muy buena. Sí, dame la mano. Muy bien. Dame la mano. Dame un beso. Toma. ¿Qué te pasa? Don't go crazy. Don't go crazy. Don't go crazy. Don't go. Ok, go a bit crazy. Go a bit crazy. No, don't go crazy. Don't go crazy. Ok, a bit crazy. But not too crazy. Me too crazy. But no, super crazy. I'm so cute. I'm so cute. I'm so cute. Pochi, sit. 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 Muy bien. La pata. La otra pata. La otra pata. No, no. Una vez. La otra pata. Y la otra pata. No, la pata. Muy bien. Ahí está. Pini ball, eh. Ahí lo. Yo lo dejo ahí. No lo va a empujar. No, no. ¡No, te dije que no, Pini ball! ¡Te dije que no! Yo voy a poner este ahí, pero no lo empujé, eh. No lo empujé, Tilly. Dejalo ahí. No, no. ¡No, no, te dije que no! ¡Te dije que no! Ok. Yo voy a poner este ahí. No lo va a empujar, eh. No lo va a empujar, eh. No lo va a empujar, eh. No lo va a empujar. No, 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 no. No, ahí está. ¡No, Pini ball! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Epa! Bueno, ahora este es el último. No lo va a empujar, eh. Yo lo voy a dejar ahí re tranquilo, eh. No lo va a empujar. ¡No, no, 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 no! ¡Te dije que no! Bueno, voy a sacar todo de nuevo, todo de nuevo. Y yo lo voy a poner. Voy a poner primero este. No lo va a empujar, eh. No lo va a empujar. La Tilly ball lo va a dejar ahí. No lo va a empujar, eh. ¡No, no, te dije que no! Bueno, ahora voy a poner este. Pero no lo va a empujar, voy, eh. No va a ser loca. A ver, yo lo dejo ahí. No lo va a empujar. No, no. Ah, no. No está ahí. No lo va a empujar. ¡No, no, no! ¡Te dije que no! ¡No! ¿Pero por qué lo empujaste? Bueno, bueno, bueno. A ver, voy a poner este ahí. No lo va a empujar Tilly ball, eh. Muy importante que no lo empuje. Muy importante. Déjalo ahí. No lo va a empujar a Tilly ball, no lo va a empujar. No, 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 no! ¡Te dije que no! Te dije que no. Bueno, ahora este que es el más importante de todo, lo voy a poner acá. Pero no lo va a empujar, Tilly, eh. No lo va a querer empujar. No va a ser así. déjalo ahí el último el último no lo va a empujar la tili y el último no lo va a empujar porque no sos una guachita y este acá que es el último basta, no lo va a empujar lo dejo ahí no lo va a empujar no lo va a empujar lo dejo ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.